No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no muy interesante. Los niños con parálisis cerebral, igual que el resto de niños, deben aspirar a alcanzar los máximos niveles de aprendizaje y desarrollo intelectual para alcanzar las máximas cotas de autonomía y realización, así como para facilitar su inserción social. Y para esta inserción social, la comunicación es muy importante. Eduardo, coméntanos, ¿los niños o niñas con parálisis cerebral severa pueden comunicarse? ¿De qué modo? Así es, efectivamente, todos nosotros y todas como personas siempre vamos a buscar una comunicación para vincularnos con nuestro entorno. Lo que ocurre es que la mayoría de personas están acostumbradas a un tipo de comunicación, que es la verbal, emitir y percibir sonidos que son las palabras y darles un significado. Pero mediante algunos gestos como abrir más los ojos, mover los labios, girar la cabeza hacia un lado, un pequeño movimiento de mano, de brazo, ya tiene una intención en estos estudiantes. Y lo que se gusta es que esta intención sea una intención comunicativa. Es decir, que a partir de un pequeño gesto, movimiento, da a entender que necesita, pide o quiere algo, da a entender, ¿sí? Una vez que se identifica la forma en que estos o estas estudiantes pueden hacerlo, teniendo en cuenta, obviamente, la dificultad de su barrera que presente, se va adaptando Y acá no está ayudando a las actividades a realizar para favorecer esta intención comunicativa. A este inicio de comunicación también se le puede adherir algunos complementos. Por allá está ayudando a las actividades. Está ayudando a las actividades a realizar para favorecer esta intención comunicativa. ¿Por qué es tan importante que todos nuestros niños participen en las actividades de la vida diaria? En el caso de una niña o un niño con parálisis cerebral, ¿por qué es tan importante que participen en estas actividades de la vida diaria? Ah, sí, sí. Es muy, muy importante que estas niñas o niños participen y sobre todo se sientan partícipes, ¿no? Porque una cosa es hacer lo que participen y otra que ellos sientan que están participando. Hay que partir de lo siguiente. La parálisis cerebral consiste en una lesión que tiene como sustrato fisiológico, es decir, donde se afecta en la corteza de nuestro cerebro. Y esta corteza es netamente o principalmente sensorio-motora. Por lo tanto, otras áreas del desarrollo, como es la comunicación, lo cognitivo, lo socioemocional, no están tan afectados. Entonces, mientras estas niñas o niños van creciendo, se van dando cuenta de que tienen ciertas significaciones, se van dando cuenta que el hermano, la prima, el amigo del colegio pueden hacer ciertas actividades y tienen esa necesidad y esa motivación. Entonces, es importante que no solamente tengamos en cuenta la participación de la familia acompañando este proceso de participación. Además, este tipo de actividades sirven como una actividad terapéutica. Es decir, mediante el entrenamiento en actividades de la vida diaria podemos mejorar, entre otras cosas, el peso muscular, la fuerza muscular, aumentar los rangos articulares que de por sí ya pueden tener una cierta limitación, prevenir deformaciones, analíticamente lo que es un acortamiento muscular, o evitar las ulceras por presión que las conocemos como escaras, por un sentido de postración que puedan tener estas o estos estudiantes. Además, como mencionaba anteriormente, hay que tener en cuenta, y creo yo que es el paradigma que hay que focalizarlo bien, en la motivación para saberse partícipes de las rutinas que hay en casa. Una niña o un niño siempre va a estar muy en cuenta. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Andalucía ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede sentir más A ver No se puede sentir más No es conocido No es jammerino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!